Solo aquí Con tu recuerdo nada más Con huellas en el corazón Que ya jamás se borrarán Solo aquí Analizando si tal vez Fue bueno o malo amarte así A lo loco como te amé Y aunque quiero renegar de ti Hay algo dentro que me grita no Y reconozco que tu amor Fue lo mejor que me pasó Fuiste lo mejor que me pasó Tú le diste dulce miel a mis labios Fuiste lo mejor que me pasó Mi bella princesa Cuanto te amo Aunque quiero renegar Y aunque quiero renegar de ti Hay algo dentro que me grita no Y reconozco que tu amor Fue lo mejor que me pasó Fuiste lo mejor que me pasó Tú le diste dulce miel a mis labios Fuiste lo mejor que me pasó Mi bella princesa Cuanto te amo Oh 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video